No, no, flaco, 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 tres veces te dije ya, no, entonces lo voy a explicar de nuevo, es así cortita. Después les pegás, boludes. Lo tenés que pagar por nuevo, sos idiota. Pero se da cola acá, se da cola acá, sí. No, vos no pasás. Hola, ¿cómo va? Hola acá, chicas. Hola, Pau. ¿Qué se debe pasar? Ah, estas cachorritas fáciles, ¿no? Bocato di cardenale. ¿Vos te viste una historia? No, no, hace mucho, está cortada, está cortada, la historia está cortada. ¿No viste lo que me estoy comiendo ahora? Pero no, la tontuela no, la otra. ¡Bombás, claro! Ah, la del gym. Ah, no. ¿Sabés qué? Es ahí, gringa, ¿viste? Está linda, ojos claros, rubia. Bonita, bonita. ¡Oh, pecho! ¡Basta, basta! ¡Uy, loco, no peches más! ¡Basta, en serio, te vas! ¡Pará! ¡Qué parte no entendiste! ¡Anda a otro lado, flaco! ¡No vas a pasar más! ¡No, preciosa! Por ahí no, en serio, dale, dale, hace la fila, en serio, hace la fila. ¿A quién te comiste, Gil? Que salieron las rosas, que te hay que empujar. ¡Pasé la cola, flaco! ¡Va ahí pa' todo, va ahí pa' todo! ¡Qué barro, hermano, eh! ¿Adrián? ¿Adrián? 120 personas. Vení por acá, vení por acá. Ponete ahí. Dale, ahí va. ¿Al alambrado o no? No me toques el alambrado. Eso tiene alta tensión. Lo van a hacer enojar, yo les digo, no jodan, en serio, no. Después, que ni nadie, que la represión, que paremos, ¿ok? Grandote, vos no pasás por la puerta, así que dale, va. No entrás, no entrás, en serio. Esto es fiesta privada, dale. No hagas que te golpeemos, flaco, ya está, ya está. Chicos, en serio. Hace calor adentro, en serio. Acá está mejor, está más fresquito acá, ¿eh? Con esas zapatillas, boludo. ¿Qué tal, en la liquidación? Chicos, chicos. ¿Qué pasa? Por Dios, no hay gente adentro. Dejen pasar gente. Nos vamos a fundir. Ni ustedes, ni yo vamos a tener trabajo. Por Dios. ¿Qué le como? El derecho de admisión.